¿Qué tal gente? Esto es el TODY RAP, yo soy HBD y hoy vamos a examinar un caso más que interesante. Este competidor gana sus batallas de freestyle muchas veces sin rimar. Mi rimas son galácticas, escucha, escucha, que viene el primo, ¿quiere magia? Esta mierda primo, hago que desaparezcas, que quiere el primo en correos, si trabajas en correos. Y de esa manera ha clasificado a la prestigiosa Red Bull Batalla España, algo nunca antes visto. Lo cual ha generado gran controversia y dudas sobre el freestyle en general. ¿Es justo poder ganar una batalla de rap sin rimar? ¿Realmente no rima? ¿Esta es la debacle del freestyle o una nueva corriente que lo salvará de la monotonía? Se ha hablado mucho de esto y hoy vengo a analizar el tema desde fuentes académicas e históricas. ¡Comencemos! El freestyler español Navas obtuvo el tercer lugar en Red Bull Batalla Madrid este año. Lo que le permitió clasificar a la competencia nacional de Red Bull Batalla España. Esto ha sido muy polémico ya que varias veces no rima y rimar siempre ha sido una de las características del rap. Pero empecemos por ahí. Navas realmente no rima. Para responder bien esto tenemos que ver primero qué es en verdad una rima. Afortunadamente el concepto se ha estudiado por siglos, sin exagerar, así que el tema está bien determinado. La Real Academia Española RAE defina la rima como la identidad de sonidos vocálicos y consonánticos o solo vocálicos, a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. Vamos a ver unos ejemplos en un instante, pero antes quiero mencionar que el diccionario español de términos literarios internacionales coincide con esa definición y además explica lo que a muchos de nosotros nos pueden haber enseñado en el colegio y que tal vez se nos ha olvidado. Que existen básicamente dos tipos de rimas, consonantes y asonantes. En ambas se repiten sonidos a partir de la última vocal acentuada. En las rimas consonantes coinciden tanto sonidos vocálicos, A, E, I, O, U, como sonidos consonánticos. Es decir, los de todas las demás letras del abecedario. Por ejemplo, si tenemos caballo. La vocal acentuada donde está el acento de la palabra es esta A. C-A-B-A-L-O. Desde allí todos los sonidos deben ser iguales para que se genere una rima consonante. Como por ejemplo con gallo. Sencillo. Otros ejemplos son partir con descubrir o libélula con célula. ¿Pero qué pasa con las rimas asonantes? El otro tipo de rimas. Desde la vocal acentuada de la palabra coinciden los sonidos vocálicos, pero, y aquí viene la diferencia, no coinciden los sonidos consonánticos. Por ejemplo, caballo con paso. Ayo, aso. Sencillo. Otros ejemplos serían partir con albañil, o libélula con médula. Hay más teoría, pero en pocas palabras, esas son las rimas. Esta información se maneja desde hace más de 400 años, al menos desde el siglo XVI, según el Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales, que no fue diseñado por cualquiera, sino por diversos especialistas de la literatura bajo la dirección del importante filólogo y semiólogo, Miguel Garrido Gallardo. De modo que las rimas no son palabras que simplemente suenan parecido, sino que cumplen unos requisitos para ser consideradas como tal. Sabiendo esto, y luego de revisar y contabilizar los versos de la participación de Navas en Red Bull Batalla Madrid, podemos confirmar que la mayoría de veces, allí, Navas, no rima. Me pones histéricas, mis rimas son históricas. Hermano, eres un cerdo vietnamita. Tendría que verte cayendo desde un décimo séptimo. Yo tengo siete vidas como un gato. Te paso por encima como un rodillo. Tienes toda la cara de un rodaballo. Hermano, soy Emanuela de Bayor. Sí, primo, me mando un correo o me corro en tu cara. Sí, primo, pareces una libélula. Me voy a quedar con tu celular hablando de cosas electrónicas. El freestyle se nos va a la mierda, porque hay peña como tú, soltándose a la cuarta a las pensahucas. Y Navas es consciente de que muchas veces no rima. En el corazón 100% sinceros, pensahuca y mierda no riman. Es válido, sí. Fin. Es válido. Incluso tengo colegas que se apuntan a las batallas y tienen flow que flipas que si los oyeras cómo fluye en la base es una puta locura. Y no riman ni una. Algunas veces también conjuga la misma palabra. ¿Qué quieres, primo? En correos, si trabajas en correos. Y pareces es... Sí, primo, no. No solo parezco c***ico. Resulta que es verdad y soy c***ico. Ten cuidado con el cajón. Sí, primo, tengo cuidado con el cajón. No tengo cuidado ni donde las cajo. Voy a tener cuidado con el cajón. No, primo, te pego hasta con la sandalia. Espero, primo, que digas tú alguna buena con la sandalia. En otras varias ocasiones combina palabras que tienen en común solo la última vocal o la última sílaba. Eh, espera una respuesta. Yo te tiro una onda vital. Manos a la acción. Hermano, sí, sí, sácate la mano del manubrio. Ah, primo, tú eres el ogro. Que no encuentro una fiona ni un asno. ¿Vas a salvar el freestyle seguro? Sí. Tirando un minuto que estés sabe entero sin descaro. Te meto para el cuyón a una urugá. Vete a divertirte en un parque en un tobogán. No sabes cómo he entrado en la Red Bull. Lo que no sé es tú qué haces aquí creyéndote una estrella de Hollywood. Aunque también hay que decirlo, existen algunos versos en que sí rima. Sí, primo, te vas a romper la bandeja de entrada. Lo mismo te doy una colleja y te quedas con las ganas. Tiendote al pergamino. Tú no sabes ni lo que digo. Yo soy un dogo argentino. ¿Y por qué le robas la exnovia hasta el Pérez? Respeto, compañero. Sí, primo, respeto, compañero. Me da igual quién estuvo primero. ¡La quiero y es sincero! ¡Sí, hermano! En realidad Navas a veces rima y muchas otras veces no. Combina ambas cosas. Y en otras ocasiones que no rima, al final de sus versos, conjuga parónimos. ¿Qué es eso? Estas son palabras que suenan muy parecido. Como paso, peso, piso. Claramente no son rimas por las razones que ya vimos, pero suenan armoniosas. ¡Me pones histéricas! ¡Mis rimas son históricas! ¡Eh, primo! Yo no tengo ni mail ni arroba. Yo me salgo pa' la puta calle a robar. Lo que le huele la puta boca a puta cloaca. Yo no sé, primo, si antes de entrar te has hecho una cleca. Pero con ese puto estilo, usted no es de mi clica. Usar parónimos en los versos se llama paronomacia, lo que es una figura literaria. Ya hemos hablado mucho sobre ese tema en el canal. Las figuras literarias son un recurso que embellece a las palabras. Y existen también desde hace siglos. Y subrayo, aunque suene armonioso, no son rimas. No todas las palabras que guardan cierta armonía, o coinciden en algunos sonidos, son rimas. Para nada. Eso es algo con lo que mucha gente se equivoca. Ahora, ¿cómo se llaman las palabras que no riman? ¿Existe un nombre para eso? Sí. Palabra fénix o disonante. El primero es un término más utilizado en la tradición métrica catalana, y el segundo en la española. Por lo que nos centraremos en este último. El diccionario de Larrae define esta palabra como lo que disuena. Esto es, sonar desapaciblemente, faltar a la consonancia y armonía. Pero eso no es todo. En la literatura, el término disonante ha sido mucho más desarrollado. Juan Díaz Rengifo, poeta y teórico literario, en su muy influyente libro Arte Poética Española, de 1592, clasificó a las palabras que no riman entre sí en los versos, y a las que no riman de forma consonante con ninguna, o casi ninguna, otra palabra del diccionario, como palabras disonantes. Casi un siglo luego, en 1665, el filósofo, teólogo, matemático y lingüista, Juan Caramuel, publicó un tratado sobre la rima imétrica, llamado el primer cálamo, donde ratifica que las palabras disonantes no son un tipo de rima, y desde entonces, se ha mantenido por el paso de los siglos. Incluso en 2011, el doctor en filología románica, José Domínguez Caparrós, publicó una investigación académica titulada Palabras sin rima o disonantes, donde nuevamente confirma que el término disonante tiene como excepción verso que no rima en una composición, o a palabras que no riman entre sí. Igualmente, Caparrós actualiza la lista de palabras disonantes, con aquellas que no riman con ninguna, o casi ninguna, otra palabra. Está más que claro entonces, que las palabras disonantes son palabras que no riman, y a eso recurren habas muchas veces, a conjugar palabras disonantes. No obstante, actualmente, hay una minoría de personas significativa, que piensa que las palabras disonantes son rimas, y entonces Navas podría estar haciendo rimas disonantes. Este término es usado algunas muy pocas veces en textos académicos. El mismo Caparrós lo utiliza brevemente, pero indicando que a nivel académico, al menos hasta ahora, no se considera un tipo de rima, como la rima consonante y la rima sonante. Así que, rima disonante es un vocablo realmente contradictorio, y puede traer confusiones, por lo que, personalmente, no recomiendo usarlo. Y si se usara, debe ser con el conocimiento de que no se trata de un tipo de rima, sino de palabras que no riman. De modo que es más claro decir, palabras disonantes, o tan solo, disonantes. Por otra parte, cabe indicar, que el creador de contenido, Rodrigo Quesada, en su libro Freestyle como forma de vida, usa el término rimas disonantes, para referirse a, según sus propias palabras. Rimas disonantes, las disonantes ya lo explicaba, brother. Como yo defino las disonantes, es obviar la sílaba tónica y tratar de emular la rima con sonidos similares. Y cuanta mayor coincidencia haya entre las palabras, mejor. Eso es una disonación. Pero como vos lo definís, o es una definición oficial de algún lado. Mi definición. Esta es una definición para rimas disonantes, muy distinta a la terminología académica. Con esta nomenclatura, Quesada intentaría ponerle un nombre, al estilo que se está volviendo popular, especialmente en Alicante, España, basado en a veces, no rimar. Y más bien conjugar palabras disonantes, que tienen algunos sonidos en común. Estilo que Navas hizo más famoso, con su participación en Red Bull. Esto quizás, podría considerarse, un tipo de wordplay, como se le llama a los juegos de palabras, en el rap. Lo cierto es que, para referirse a estas formas específicas, de combinar palabras disonantes, no existe un nombre, a nivel académico. Así que tiene sentido buscarle un nombre, en el mundo del rap. Si en el futuro, la mayoría le empieza a llamar, rimas disonantes. En el rap, es posible, que el término sea aceptado. Sin embargo, a día de hoy, la mayoría de audiencia, no lo acepta como correcto. Tal como demuestran, estas encuestas. Y quiero recalcar que, a nivel personal, con respeto a Quesada, y a quienes optan por ese término, no recomiendo usarlo. ¿Por qué? Hay dos razones. Uno, porque como ya indiqué, a través de fuentes académicas, es un término, altamente contradictorio. Y punto, dos, puede llevar a confundir, otros conceptos del lenguaje. Imaginando, que en algún momento, la mayoría del público del freestyle, validara, el uso del término, rimas disonantes. Para referirse, a la conjugación de palabras disonantes, que tienen en común, una vocal, o algunas letras. Sin tomar en cuenta, la vocal acentuada. Entonces, con mayor razón, se podrían considerar, rimas, a las figuras literarias, que conjugan palabras, con más de una letra en común. Como generalmente lo hace, la paronomacia, y la aliteración. Esto llevaría, a una distorsión, completamente, innecesaria, de los conceptos, más básicos, de la literatura. Pero, ¿cómo se le puede llamar entonces, a estas palabras disonantes, que tienen, algo en común? Yo les llamaría, sencillamente, disonantes, parciales. Ya que, no son rimas, sino, disonantes, que tienen la particularidad, de coincidir, en algún, o algunos sonidos. Como mínimo, el último sonido, vocálico. De ese modo, se respeta, la teoría del lenguaje, que lleva siglos de estudios, y se evitan, mayores confusiones. Díganme en los comentarios, si les parece apropiado, este término que propongo, disonantes, parciales. Esta parte ya no es teórica, sino que se basa, meramente, en mi opinión, personal. Porque no hay estudios académicos, sobre cómo votar, batallas de rap, a diferencia, del lenguaje. Pero empecemos, con esta pregunta. ¿Debería ser, válido, no rimar, en una batalla de rap? Si una competencia, pusiera como regla, que tienes que rimar, sí o sí, ya que la rima, es una de las características del rap, lo puedo llegar a entender. Sin embargo, que yo sepa, ninguna competencia, tiene esta regla, escrita, explícitamente. Y de igual forma, si bien rimar, es una característica del rap, no es la única característica. Creo que a pesar de no rimar, uno puede rapear, y se puede notar que está rapeando, por un tema rítmico. Así mismo, existen canciones de rap, donde los raperos, a propósito, no riman, algún verso, como Satu, en Contra Todos, de 2001, cuando rapea, soy un flojo, te aseguro que me gusta lo que cojo, ahí sí rimó, pero viene, y me encanta esa estructura, de dejar la frase suelta, aquí me encuentro, con una instrumental del jefe. Por otra parte, en el ámbito de la poesía, que ha influenciado mucho al rap, desde el siglo XVI, existen poemas en español, donde generalmente, no se rima. Este estilo se consolida, a fines del siglo XIX, en contraposición, a los versos rimados, y se conoce como, verso libre, y permitiría a los poetas, mayor libertad, al momento de escribir sus ideas. Así que no rimar, es un recurso, poco común en el rap, pero, se ha usado anteriormente, y desde mi punto de vista, se puede integrar, a las batallas de rap, también. Finalmente, son competencias de freestyle, lo cual significa, estilo libre. La gran pregunta es, ¿Cuál sería la manera, más justa, de votar un duelo, en que un participante rima, y el otro no? A cualquiera le puede gustar, más una cosa u otra, pero para no valernos, solo, de gustos personales, es ideal tener, una lista, de criterios, de evaluación, clara. Por supuesto que, dicha lista puede variar, dependiendo de quien la haga, pero igualmente considero, que en las batallas de rap, sería idóneo, que cada competencia, tenga una lista de criterios, de evaluación, accesible, para todo el público, para que los votos, sean más transparentes, y entendidos. Podría dejar el tema allí, pero, iré un paso más allá, y propondré, humildemente, mi lista de criterios de evaluación, para batallas de rap. Esta lista se puede aplicar, a todo tipo de duelos, incluyendo, donde se enfrentan, participantes con estilos, muy contrastantes. Aquí la tenemos. Primero tenemos por aquí, los atributos, es decir, lo que se va a valorar en la batalla, la originalidad, el sentido, la dificultad, el impacto emocional, y la improvisación, al momento. En pocas palabras, esto es para votar cada round, en dos parámetros, que lo engloban, prácticamente todo. Fondo y forma. El fondo es lo que dices, y la forma, como lo dices. Ambas áreas, se puntuarían del 1 al 10, y el competidor, con más puntaje, gana. Sencillo. En el fondo están, el contenido, la coherencia, y la inmediatez, de improvisación. Mientras que en la forma, el flow, la técnica, y la puesta en escena. En cada uno de estos elementos, dependiendo, se aplican, los correspondientes atributos, para definir, si se lo valora mejor, o peor. Por ejemplo, si el contenido, es más original, será mejor valorado. O si la técnica, implica mayor dificultad, será mejor puntuada. Aquí dejo la descripción, además de cada elemento. Y si alguien tuviera, alguna sugerencia para la tabla, la puede dar en los comentarios, y capaz, hacemos una segunda versión. La cuestión aquí, es construir. En la tabla, todo freestyler, tendrá sus pros, y contras. Algunos más y otros menos, claro. Y volviendo al caso de Navas, que es lo que nos trajo hasta aquí, daré mi apreciación, personal. Con el mayor de los respetos, yendo en orden, por cada elemento, del modelo. En base, únicamente, al análisis, de la participación de Navas, en Red Bull Madrid, 2024. Ok, en cuestión de fondo, el contenido con que, responde, y ataca, Navas, considero que no suele ser, demasiado ingenioso. Y en diversas ocasiones, se ve una falta de coherencia, entre verso y verso. Diría que este es uno de sus puntos frágiles. Sin embargo, su inmediatez de improvisación, suele ser buena, respondiendo constantemente, a los estímulos, al instante. Aunque también, en varias ocasiones, repite el último verso de su rival, lo cual naturalmente, le da más tiempo para pensar, le facilita la conjugación de palabras, y le resta un poco de inmediatez. Por el lado de la forma, maneja un flow mayormente, con no mucha versatilidad, que suele mantenerse igual, en todos los beats, y habitualmente, recurre a muletillas. Ahora, llegamos al apartado, de la técnica, donde está, lo más llamativo de Navas, que a veces, no rima. Me parece que esto es como un arma, de doble filo, yo lo explico. Creo que es valiosa, actualmente, su originalidad, por la novedad que representa. Es algo disruptivo, que va totalmente, en contra de lo clásico, que permite decir las cosas, de una forma, relativamente nueva, en el freestyle. Y eso, no cualquiera lo hace. Es más, él es el primero, que ha llevado ese estilo, al plano mainstream. Igualmente, también debo decir que, esa técnica, considero que a nivel de dificultad, flaquea. Considero más fácil, rapear sin rimar, que rapear rimando. Y más fácil, rapear, combinando, ambas formas. Explicaré mi razonamiento, con un gráfico. Si tienes, por ejemplo, la palabra, cerebro, y quieres rimarla, improvisando, las opciones de acertar que tienes, son equis. Lo que es un número, limitado, de palabras, que efectivamente, riman con cerebro, de forma consonante, y asonante. Pero, si además, puedes conjugar cerebro, con palabras, disonantes parciales. Hay muchas más opciones, por ejemplo, todas las palabras, cuya última vocal, es la O. Y ya si puedes conjugar cerebro, con todas las palabras disonantes, pues tienes, todo el resto del diccionario, para hacerlo. Por ende, más posibilidades, por ende, más sencillo. Si aún no quedó claro, si estos conjuntos, fuesen, arcos de fútbol, en cuál sería, más fácil, acertar el gol. Por eso, a la gente que recién empieza a improvisar, una de las cosas que más le cuesta, es aprender a rimar, porque tiene que dar, con ciertas palabras, específicas, precisas, para lograrlo. Igualmente, no es extraño, que un rapero, experimentado, que ya está acostumbrado a rimar, por años, se le complique un poco, no rimar, al inicio, ya que no está habituado, a conjugar las palabras así. Pero con el tiempo, salvo algún caso excepcional, que siempre existe, lo normal sería, que se le haga, más fácil. Porque como ya expliqué, hay más opciones, de conjugar, acertadamente. Por último, sobre la puesta en escena, me parece que, este, es uno, de los fuertes, de Navas. Transmite mucha energía, y seguridad, por cómo enfatiza cada cosa, y también sorpresa, y diversión, por lo novedoso, de su técnica. Hay que mencionar, lo positivo, y lo negativo, para hacer, un análisis completo. A Navas, le deseo que siga mejorando, y desarrollando, su estilo, ya que, está, en el ojo mediático, y tiene un potencial interesante, para explotar. Y para finalizar, ¿Es este, el declive, del freestyle? No lo creo. Conjugar palabras disonantes, al rapear, es algo, relativamente nuevo, en el panorama, de las batallas de rap. A algunos les gustará, y a otros no, pero da que hablar, y cambia un poco, los parámetros del juego, lo cual, es interesante. También debo decir, que creo que, el factor de originalidad, tan grande, que tienen las disonantes, ahora, con el tiempo, se irá apagando, ya que perderá, lo novedoso. Y entonces, los raperos que usen, disonantes, o disonantes parciales, tendrán que potenciar, con mayor intensidad, otros elementos de su rapeo, para ganar sus batallas. ¿Tú qué opinas? Dímelo en los comentarios. Nos vemos, a la próxima. Un abrazo, y mucho rap. Sin peros, ni reparos, me estoy volviendo loco.